Tremenda corrida con la pelota, a ver si la aprovechan Sigue avanzando, infracción, tiro libre No se puede levantar, le duele mucho, los compañeros no lo pueden creer El problema es que la defensa quedó muy mal parada, hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Obiconis 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 Que las 1000 goes Esto es demasiado, demasiado por el rival, el partido se terminó hace rato Ya lo conocemos a este hombre, no lo para nadie, que calidad tiene los pies, impresionante Vean como elige el lugar, y le pega como los dioses Es el único que...